¡Halo! Soy yo el chupa. ¿Qué pasa hermano? ¿Andes está ahí? Oye hermano, voy con el cepa y va pegado hermano. ¿Qué? Este culo está pegado en la cara, hermano. Se ha avisado un balazo. ¿Está pegado hermano? Sí, hermanito, vente para la Clínica Dávila, gente, Recoleta, me lo traje para acá hermano. Sin prensa, hermano, no sé qué hacer con Chucho Madre. ¿A dónde estás? Voy para la Clínica Dávila, Recoleta, hermano. Vos tenía una persona que le vea el mate, hermano. No, ese agua es brígido por Chucho Madre. ¿A dónde estás, loco? Recoleta, Suicetumare, ¿quieres que me lo lleven a su cuenta? ¡Vamos! ¿Qué es lo que va a la hospital? ¿Quieres que se muera, bastardo, Conchitumare? ¡Va a sacarte de la Conchitumare! ¡Va a sacarte de la Conchitumare! ¿Dónde están? ¡Va a la clínica Dávila, Suicetumare, soy el único, voy aquí, ¡Sicetumare, estoy como loco! ¿Qué me haces, mi Conchitumare, funcionando? ¡Sabe una Conchitumare! ¿A dónde están, loco? ¡Que un caray, la Recoleta, salgo Conchitumare! ¡A dónde están, loco! ¡A dónde están, loco! ¡A dónde están! ¡Va! ¡Vortimos aún! ¡Va a ser la red de incrementos! ¡Va!